No es más que una polémica producto de la ignorancia en esta materia y por ello mismo reafirmo mi concepción de que hay que educar en cuestiones de educación financiera. Penosamente nosotros en Catamarca tenemos funcionarios, desde el primer magistrado hasta legisladores provinciales, que reconocen desconocer en esta materia y en pos de su ignorancia opinan. Entonces en ese sentido yo creo que deben ser cuidadosos y mandarse a callar si no saben de lo que están hablando. Yo presenté un proyecto de declaración de interés parlamentario a los fines de justamente declarar el interés que puede tener la provincia en que el sector privado se busque educar en esta materia. Porque es un trader, por decirlo de alguna manera, que viene trabajando desde hace cuatro años con el aval de organismos del Estado y con el aval también del Poder Judicial que ha homologado su empresa para funcionar. Entonces, si durante cuatro años no era una asociación ilícita, no eran narcotraficantes que lavaban dinero, ¿por qué justamente en noviembre del 2021, cuando por lo menos la mitad de la población catamarqueña ha invertido en estas compañías y ha logrado salvarse de la pobreza o de caer en la pobreza del 45% que tiene Catamarca, justamente al gobernador ahora le llama la atención y va y los denuncia, generando el caos. Es fundamental entender que los catamarqueños no son tontos y saben bien quién es el culpable. El culpable tiene nombre y apellido y es Raúl Jalil. Entonces, querer atribuirle a un proyecto de declaración de los 800.000 que duermen en el sueño de los inocentes en la Cámara de Legisladores, no solamente es infantil, sino es hipotéticamente tratar de estúpido a la comunidad. ¿Cómo tomó la crítica del oficialismo porque dicen que usted quería condecorar a una persona que ahora no está cumpliendo con sus pagos en la empresa? Porque hablan de la ignorancia. Nosotros tenemos hoy en Catamarca legisladores que por imperio de la Constitución Provincial solamente le piden ser portadores de DNI. Que sean ignorantes y no entiendan la materia, debería llamarlos al silencio y no andar de opinando, ni mucho menos estupideces como que el 20% de rendimientos mensuales en criptomonedas es algo estratosférico. Claramente lo están comparando con los certificados de depósitos que alguna vez habrán hecho en el Banco de Desarrollo. Pero esa ignorancia no debe trascender del marco público. Cuando uno se lleva la boca al micrófono, tiene que entender de lo que habla y si no, mandarse a callar. Entonces, cualquiera que medianamente algo lee del mundo cripto sabe que la principal moneda virtual, Bitcoin, oscila diariamente entre un 3 y un 6% diario. Imagínense si llevamos esto al mes. Entonces, hablando de un 20% de rendimiento mensual como algo estratosférico, denota la ignorancia supina que tienen los funcionarios del gobierno provincial con los legisladores del oficialismo sobre esta materia. Yo creo que es fundamental reformar la Constitución y pedir otros requisitos a la hora de ocupar cargos públicos más allá de ser simples portadores del DNI argentino. ¿Cómo cree que va a impactar en los inversores o los inversionistas la intervención del gobierno? Bueno, yo creo que eso es una cuestión de ilusidad, si cabe, en la justicia. Por lo pronto, tengo entendido que es una cuestión entre privados y evidentemente así lo están negociando. No tengo el alcance de información si ya se han efectuado denuncias penales o comerciales dentro del ámbito judicial catamarqueño. Pero, mientras tanto, creo que los organismos públicos y la Cámara de Diputados de la provincia, que además de presentar proyectos de declaración, de resoluciones, también son representantes del pueblo, podrían ponerse a disposición de esta situación que está generando un caos social y ver de qué manera pueden ser proactivos en la colaboración y no ser los incendiarios con el bidón de nafta. Ayer el legislador Figueroa Castellano dijo que ahora ustedes se despegan de esta situación. ¿Tiene algo para decir en cuanto a esto? ¿Y qué es parte de los ignorantes que ocupan hoy una banca en la legislatura de Catamarca? Claramente es parte de la ignorancia esta. Imagínense, a ver, hay un proyecto de Adriana Díaz que dice que no conoce nada y que alguien tiene que crear algún centro para empezar a explicarnos de qué se trata. Oiga, cuando uno se presenta a un cargo electivo y sabe que va a representar al pueblo y va a formular legislación a ese fin, tiene que ponerse a estudiar. No es cuestión de nombrar militantes como asesores. Tiene que tener gente formada y preparada para que no la manden a decir tonteras. Por último, doctor, ¿usted conoce, conocía, ha tratado con este empresario? No lo conozco personalmente. Algunas veces hemos conversado justamente por este proyecto y por toda la incidencia que él tiene en relación al mundo cripto y todo aquello que él cree que puede aportarle a Catamarca en relación a conocimiento. Por eso mismo dejo muy en claro, y para la ignorancia, que una cosa es declarar el interés parlamentario sobre una charla educativa y otra cosa es promocionar los negocios particulares de alguien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!